¿Qué dijo? ¿Quién? Julio ¿Dijo algo de mí? Que quizás te llama Quizás 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 Siempre que le pregunto Que cuando Como y donde Él siempre me responde Quizás 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 Y así pasan los días Y yo Desesperando Y él Él contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Quizás Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo? ¿Qué cuándo? ¿Cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás 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 Y así pasan los días Y yo Y yo Y yo Desesperando Y tú Y tú Tú contestando Quizás 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 ¿Cuándo? Y así pasan las noches Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Quizás